Su mamá Toto 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 Mamatoto Mamatoto Toto, amatototototo, amatotototo, amatototototo, amatotototo, 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 amatototototo, amatotototo, 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 amatotototo. Te enamorá de mí, te gusta como la majo, no tengo control del clima, hago que le llueva allá abajo. Una vez le aplique lo trucó y le gustó Le pasee la lengua por los lejas y se derritió Me dijo que no hay otro que se lo haga como yo Hasta me puso un a o o no Su mamá toto Mamá toto, toto, mamá toto, toto, toto Mamá toto, toto, mamá toto, toto Mamá toto, toto, mamá toto, toto, toto MAMATOTOTOTOTOTOTOTOTOTO MAMATOTOTOTOTOTOTOTO